Esta es la parte más importante, pero es la más difícil de entender. Y estoy diciendo que he estado en esto por cientos de fabricantes durante años. La línea base, ¿qué es lo que hace que tú seas tan especial? ¿Que un minorista va a votar a uno de sus proveedores y te va a considerar a ti? ¿Qué es lo que te hace tan especial? Ustedes tienen que responderse esa pregunta, pero no puedes utilizar. No puedes utilizar una mejor calidad en tu respuesta, no puedes utilizar el precio, ni tampoco novedad en tu respuesta. No puedes utilizar estas tres áreas, precio, calidad y novedad. ¿Por qué quizás los otros también digan lo mismo? Y eso no te hace diferente. No te hace diferente a otro proveedor que ellos tengan actualmente. Cuando tú recibas ese punto, quizás consigue una hoja de papel, consigue a tu equipo y que traigan una buena respuesta. Sin tener esos tres puntos, precio, mejor calidad y novedad. Todos hablan de precios, todos dicen que tienen buena calidad y este es un nuevo estilo, es todo lo que dicen. Entonces hay 50.000 estilos todos los meses que se trabajan en todo el mundo. Así cualquier cosa que tú tienes, va a haber 10.000 que tienen algo parecido. Pero que ellos piensan que es nuevo, que es novedad. Y que los minoristas deberían prestar atención. Esto es algo que repetimos incansablemente. La competencia es feroz. Hay cientos de fabricantes, miles de fabricantes en los Estados Unidos y en el mundo que quieren vender a los minoristas de los Estados Unidos y a sus vendedores. Así es, ellos saben que tú los necesitas. Y que tienen muchos proveedores en todo el mundo. No es justo, quizás no sea correcto, no es bonito, pero esa es la realidad. Y como lo dije al comienzo de esta semana, yo estoy aquí para asustarlos. Porque si ustedes no se comprometen para poder ser capaces de responder a esta pregunta y venir con una propuesta contra la competencia, no gasten su energía, tiempo y dinero. Pero si van a dejar de hacerlo en tres meses, no comiencen. No se involucren. Quédense como originalmente estaba. La realidad que van a ver en los Estados Unidos y que Beatriz mencionó es la recesión que han tenido. A nosotros golpeó mucho a los países. No pudiera hacer esta presentación en Grecia, por ejemplo, en ese momento. Porque esa pobre gente, es terrible lo que le está pasando, lo que le está haciendo la recesión. A personas individuales, a compañías, a la comunidad, al país. Es terrible. Los minoristas ya no hacen, ya no tienen el dinero que antes podían lograr. Ustedes conocen los buenos viejos tiempos, ¿conocen ese dicho? Ya no se está viviendo en esos viejos tiempos. Así que tu mundo en venderlos a ellos, ya sea para minoristas o mayoristas, es cómo los vas a ayudar a que ellos puedan tener más dinero. ¿Puedes hacer que ellos tengan más dinero? Porque si puedes, entonces mereces tener una oportunidad para venderlo. Porque si ellos pueden hacer dinero con tu producto, sería grandioso. Ese es el negocio, y todo eso es base del comercio. Ese es lo que el Consejero de Exportaciones del Perú quiere. Quieren que ustedes sean exitosos. Ellos necesitan que ustedes sean exitosos. Ustedes tienen que tener una historia que contar. Y eso es lo que yo voy a conseguir de ustedes. Tenemos, trata de hacer estas cosas por lo menos tres veces o tres años. No meses. Trata de hacer muchas cosas por lo menos tres veces o por tres años. Tres años es por la celebración de las ferias comerciales. Que la publicidad o hacer la publicidad por tres veces, tres años, tres veces. Esto es hacer el marketing de ti mismo. Es cómo te haces notar. El número uno son las ferias comerciales, como la JCK, es de las joyerías, la clave de joyerías. Entonces, ese término, esta JCK se publicitó, es una revista de comercio. Nuestra compañía fue la base fundamental para que ellos pasaran de revista a feria. La JCK, que son los joyeros de América, luego vino la revista. Entonces, dijeron, nosotros también podemos hacer las ferias. Comenzamos en Las Vegas. Pero hay muchas en Miami, en Nueva York, en Atlanta. Que son, estos son las ferias para diseñadores. Ellos van a Hong Kong. Pero ya no en la cantidad que solían hacerlo. Ahora son menos los que van, pero siempre van. Van a BASEBLA, a Hong Kong. Yo les recomiendo que se unan a esos grupos de comercio. Clubes, cuando vas a viajar a los Estados Unidos, te vas a encontrar con minoristas. Hagan sus viajes que correspondan con los grupos a los cuales te has inscrito. Hola, soy Liz, soy diseñadora peruana y fabricante peruana. Y me he unido a ese grupo y estoy emocionada de estar aquí con ustedes. Tienen que ver tu cara. Perú. Y eso es importante. ¿Qué cosas han estado haciendo, no? Estuve jugando con el internet, quizás. También tenemos las revistas de comercio. Están impresas. Y también tienen en línea. Por ejemplo, la revista JCK. La revista es online y en la página web. Menos dinero. Pero lo mejor. Puedes presentar tu aviso publicitario. A veces tienes que dar con tres meses de anticipación, pero en ese caso lo hacen de inmediato. Entonces, en internet, el tiempo de publicidad es bastante corto que en la versión impresa. También tenemos la promoción del consumidor. Esto pisa mucho dinero, pero nuevamente, para ser marca, vas a querer hacer esa publicidad para el consumidor. Para ser una marca, tienes que tener esa palabra en tu mente. Con tu cliente, la mejor forma de hacerlo es que su cliente está mirando una revista del consumidor y ojea y ve tu publicidad. Esa debe ser una compañía grande. Y puedes darle a tus minoristas y voy a poner tu nombre en esta revista, en esta publicidad, en tu ubicación. Como Beatriz dijo, a los minoristas les encanta promover las marcas. Y si te van a promover a ti y a tu marca al mismo tiempo, es algo grandioso. Y lo puedes hacer en línea o lo puedes hacer por impresos. Aquí he encontrado algo bastante interesante. Es una idea. Pero como ya lo dije anteriormente, eso lo hemos hecho anteriormente. ¿Alguna vez han visto ustedes este logo? ¿Nadie lo ha visto? Bueno. Dice en el logo, Perú certificado, de la mina al mercado, joyería fina, feria comercial. Es la razón por la cual van a estar en el mercado de los Estados Unidos. Esto con impuestos de importación hace que ustedes sean únicos. Voy a leerlos porque es bastante importante. La campaña de Perú certificado, si es mi papá, dile que estoy bien. Ya llamó mi mamá, ahora llama a mi papá. Esta campaña le ofrece al Perú y hay múltiples compañías dentro de la vía de desarrollo del producto en el Perú. Eso implica todo lo que está en ese conjunto, en ese entorno. Es una ventaja competitiva para capturar la participación del mercado para las ventas de joyería en los Estados Unidos. Es una ventaja competitiva. Esto es lo que ustedes necesitan y lo vas a tener. Ya es automático, nadie lo tiene que inventar. Y si lo haces bien en Estados Unidos, lo puedes hacer en otros países también. Aquí no, yo tengo que sentarme. Aquí solamente estamos pensando en Estados Unidos. Segundo párrafo. MBI, conjuntamente con el ministro peruano de Comercio Extranjero y Turismo, actualmente está implementando esta campaña para la industria de joyería del Perú. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí hoy día. ¿Por qué esta campaña, qué es lo que significa de mina a mercado y feria comercial? Quizás estés minando, estás fabricando internamente los materiales cerrados. Estás diseñando tu propio producto. Haces la fabricación de tu propio producto. Y todo puede ser seguido. Se puede hacer el seguimiento. Probablemente no hay ningún otro país que puede hacerlo al nivel que tú lo estás haciendo. Y en los Estados Unidos, el significado de mina a mercado es un término muy grande. Es algo emocionante que hace resaltar las ventajas de tu mercado. Comercio justo. ¿Qué significa comercio justo que no hay niños trabajando? No. No lo necesitas. No lo necesitas. Otros países lo hacen. Otros países utilizan la mano de obra de niños, pero he visto que las indicaciones que en esta industria no existe trabajo laboral, el trabajo de niños. O sea, este no es un problema aquí. Así que comercio justo no significa que no hay niños que están trabajando y que se les está pagando lo justo a los involucrados en el negocio. También sabemos que la minería no es algo medioambientalista, pero en nuestra industria estás tratando de ser muy sensible a estos temas. A América le encantan estos temas. Mine to market, fair trade es muy importante. Si eres en la industria del café, tiene ferias comerciales de café orgánico y eso lo ven en todas las ferias comerciales. Cuando los comisores quieren hacer lo correcto y ustedes tienen que tratar de que ellos lo hagan con tu joyería. Van a utilizar este logo porque te has unido a este programa. Nosotros somos los productores de plata, somos uno de los mayores productores de oro. Y todas nuestras pedras vienen de nuestras propias minas. Y soy diseñadora, mi hija es diseñadora, mi esposa también es diseñadora. Tenemos fabricante, somos fabricantes de maquinaria para joyería, entonces acá tienen una historia que contar para el mercado de los Estados Unidos. A otros mercados no les interesa. Si van a Bangladesh, no les gusta nada, no saben la historia de mine to market. A los consumidores les gusta en los Estados Unidos escuchar este tipo de historias. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya pusieron el café? Unos cuantos. No, todavía no tenemos café. Así que este programa, que es gratis para que ustedes se puedan inscribir. Lo que nosotros, si hay un número, si ustedes se inscriben, solamente dos dicen no, no les interesa. Pero si se juntan varios, podemos ayudarlos a promoverlos en Estados Unidos. Vamos a hacer el posicionamiento de la marca. Vamos a buscar qué es lo único, lo que es especial a cada uno de ustedes. Vamos a contar la verdadera historia, porque lo vamos a promover como un grupo. Pero lo vamos a enumerar como compañías individuales para los minoristas o mayoristas. Vamos a incrementar la exposición a los medios. Como la joyería, como la joyería, como eso no es una historia ahora. No sé qué cantidad, pero sé que es bastante corto ese mercado. Así que tenemos dentro de la cadena del mercado. Es realmente de diseñadores un poco, pero no tiene el nivel que debería alcanzar. Vamos a tener una página web donde vamos a poner sus enlaces en nuestra página web. Para que puedan trabajar con la inteligencia de mercado, nuestra compañía MB es un negocio central. Nuestra división más grande es la investigación del consumidor. Nosotros ya hemos hecho investigación de la idea de la joyería peruana, el mind to market, la comercio justo. Todavía no puedo compartir estos con ustedes, pero los consumidores de los Estados Unidos están interesados en ustedes. Si ustedes quieren vender perlas verdes a mil dólares, van a venir a nosotros y nosotros vamos a hacer la investigación. Y miren, sí, esto es lo que dicen los consumidores. Si quieres abrir un nuevo mercado, nosotros podemos ir a ese mercado y hacer investigación y ver si están interesados en tu producto. Y entonces ahí es lo que vamos a comenzar a hacer, dónde está el interés. Todavía no podemos hablar del producto, porque no sabemos solamente es la idea, es el concepto. Y si los consumidores están interesados, entonces compartimos con el minorista. Hacemos que Macy's va a ser vuestro cliente. Entonces, ustedes van a decir, sí, trabajamos. Pero por lo menos eso nos va a ayudar a que se abran las puertas. Así que, ¿cuáles son los siguientes pasos para Perú Certificado? Si suficiente número de personas se inscriben, nuestro siguiente paso sería, además de trabajar con todos los detalles que hemos mencionado anteriormente, vamos a tener un minorista que va a venir al Perú en septiembre. Y en esa misión de comercio, donde van a tener estos minoristas, los mayoristas, algunas personas muy importantes de la industria, de la industria de Estados Unidos, van a venir con nosotros. Vamos a ir a visitar, vamos a tener un evento comercial de Perú Certificado. Así que, este es nuestro siguiente evento en septiembre. Así que, ustedes se van a unir a este programa y lo tienen que hacer rápidamente porque tenemos mucho trabajo para ser listos para septiembre. Yo no estoy diciendo que esa gente va a venir a hacer pedidos. Les estoy diciendo que ellos van a venir, van a llegar para investigar. Y cuando vayan, entonces cuando llegan a los Estados Unidos, van a hablar y van a decir, he conocido esto, miren que en el Perú tienen esto, es fabuloso, van a estar muy emocionados. Y se lo van a decir a otros amigos. Y nos van a aconsejar, nos van a dar críticas constructivas. Nos gustó, nos gustó los diseños. Pero si solamente pudieran hacer esto, si solamente pudieran cambiar esto, entonces todo el mundo va a recibir consejo. Así que, cuando esta gente venga, tenemos que tomar ventaja de esta visita y sacar toda la información, pero vas a tener que unirte al programa para poder participar de esa venta. Así que tenemos la misión comercial, que vamos a venir en septiembre. Vamos a hacer tours a los diferentes establecimientos. Van a hacer algunos viajes. Casi como todo el mundo de Taj Mahal, cuando llegamos a Perú, lo primero que viene, Machu Picchu. Y todos creen que está a la vuelta de la esquina. No, todos creen que para ir a Machu Picchu, simplemente se toma un taxi, pero no es así, tenemos que educarlos. Acá tenemos el primer borrador de nuestra página web. Entonces, vamos a hacer un link en esta página web, vamos a hacer páginas para cada uno de nuestros miembros. Vamos a tener enlaces para tu propia página web, que es emocionante, dinámica. Así que aquí es donde vamos a ir rápidamente. Pero necesitamos tu participación. No va a ser para el próximo año, porque todo el mundo que participa se le va a pedir que presente una donación para esta página. A las compañías mineras, a las compañías mineras, a las cadenas de fabricantes, diseñadores, a las marcas, a los productos con marcas. Todo nivel, para las collerías con gemas, a cada uno se le va a pedir una pequeña donación para utilizar ese fondo, para promoverlos en los Estados Unidos y para promover actividades, para conseguir la atención, hacer viajes, para que tengan esa experiencia. Yo creo que es una idea fantástica. Me encanta. Y el rumor de que yo solamente vine aquí por la comida no es cierto. Pero creo que al final va a ser así porque la comida es muy buena. Y esto se está convirtiendo en una tendencia en los Estados Unidos. Pero a todos se le va a pedir algún nivel de fondos. No sé exactamente qué cantidad, pero ese año va a ser gratis. Pero nuevamente, no pienses que, no sé si una donación, no sé, pero el apoyo financiero para el próximo año, porque no quiero que ustedes pierdan su tiempo. O sea, si no van a considerar esto.